Ok, amigos de YouTube Vengas, algo pasó que cuando Carros, claro, carros molestándome como siempre Algo pasó que cuando iba a decir lo que siempre digo al final Le puche por accidente Y terminé esquipeando Mi, mi, mi ending Por así decirlo Oh, están muertos What the fuck Qué chingados es esta madre Deberías decirle adiós a tus amigos Espera Pero, ¿por qué? Oh, Dios Mato al comandante Mato a todos Maldita No Bueno, bueno, no No O era Deberías el comandante los tres chicos necesitan una mujer pobrecito comandante se nos murió el comandante no me mire así yo me siento mal por ti es como cuando ves morir a tu personaje la posequita fobos hey aquí fobos que bonita música que bonita música pobre fobos voy a buscar esa música en flauta está muy bonito ok oh le hizo le va a hacer una tumba bueno oh no es el almirante es el almirante también el almirante cayó oh dios polar bear si working off the polar bear that's right este es el último lugar del lado del mundo la tierra está calidad o algo así llena de la raza de los animales y de los humanos pero creo que como individuo no entenderás esto necesitamos 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 in the formation with the new and the future necesitamos crear un nuevo mundo para para volver a a dar la data de de animales plantas no solo en su memoria sino que 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 se creen nuevas plantas y animales es era el proyecto naoa un largo y largo todos todos estos años incrementando la información la información pero unos aliens aliens muy similares a tus organismos con la misma información eran muy fuertes pero ahora todo parece que la información no era más que una mentira en aoa project quedará archivado tú tienes que regresar tú tienes que vivir quedarás en la memoria de todos y de este planeta tú necesitas vivir en esta tierra este agua estas cavernas este cielo estas almas hermosas por siempre necesitas vivir ok bastante intrigante como regreso comandante 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 la razón por la que me uní a la armada fue para encontrar fue para encontrar una paz eterna ahora veo proseguir la canción del amor y que todo el mal no estuviera aquí así la canción del amor finalmente hará que este mal que veo muera ok bastante intrigante lo que nos dicen yo soy un clon de hecho es un clon de la doctora de la hija del doctor jefe donde irás donde irá Phobos donde irán todos rojo rojo o o o o todos estamos muertos o 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 e ha r o o o o o o el no entiendo trataba de destruir lo curioso es que son enemigos pero que enemigo te dice despidete de tus compañeros nunca, nunca que enemigo te dice eso nunca, oh es roll call también roll call está muy mal ¿estás bien? no sé al fin se detuvo no es de rush están bien mis amigos todos están muertos pero porque yo oh no me digas que soy el último humano vivo mira que hermoso ¿qué pasó con la chica? ¿ella está ahí? oh demonios esto pesta pero estoy bien los perros vulturies perros estúpidos muy bien necesitamos comer y relajarnos necesitamos aliviarnos para otro chance toma necesitamos generar un nuevo plan ok come esto te hará sentir mejor bueno al menos que yo pierda oh dios es la nueva fuerza que nos acompaña a todos los humanos a hacer pinche conejo estúpido oh mato a roll call oh lo hizo polvo oh desgraciada lo hizo polvo y ya oh rápido hay que movernos escúchame ustedes mataron a roll call yo solo yo solo ustedes todos ustedes son mis enemigos escucha yo solo todos ahora todos son mis enemigos oh dios mataron al ultimo ser vivo de este planeta de este planeta the game dice por dos porque son dos no puta nope no puta no 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 hace mucho daño esa madre nos da no se si podemos esquivar eso regeneration sniper shit shit se movio antes de que le diera nice oh hija de tu maldita se hace gira voy a tener que cubrir no voy a poder esquivar eso ooooh casi me mata no shit no me oh nice muere 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 sniper ahhh se movio se movio uy cobro cabrón me paralizo ya puedo moverme no ay cabrón 5 oh shit se movio no god damn it no se van a curar hija de puta hija de su pinche madre late night late night pow aprovechar a matarla de una vez a la carga tiene dos cargas de vida ok cuérdate cuérdate acuérdate ok no me pegó todos los hits ahhh por qué por qué por qué siempre le disparo ahhh esquivalo por qué siempre le disparo mal sniper sniper si sniper no se movio se movio se movio oh qué va a hacer yo lo cosmotic no sé qué va a hacer mejor me cubro la verga hace un chingo de daño dale ay shit oh fuck no lo no reaccioné a tiempo y lo iba a esquivar cuérdate cuérdate no sé no lo paralizo ahhh ya van a empezar con las mamadas de los enemigos antiparálisis ahhh cuando esto cuérdate cuérdate ahí está ahí está necesito paralizarlo pero ya no hay ves cuando pasa esto no sé si puede esquivar bueno no no está muy cabrón oh la verga me hace un chingo de daño ok estamos recuperar energía cargueshato pow no jojo verga wey uy está está peleagudo porque este jefe es uno de mis más complicados y más ay como necesito vamos muérete no no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser ahhh enemigos antiparálisis nooo ahhh me quedé a nada no mames no mames no mames no mames no mames no mames ahora espamear el botón creo que es x creo que es x es x creo que si era x es x i ¡Spanme el botón! ¡Nice! ¡Fau! ¡Muere perro! ¡Ustedes mataron a Rockhole! Y le cayó encima ¡Nice! ¡Complete! ¡Nice! ¡Ustedes mataron a Rockhole! ¡Hijos de puta! ¡Merecen esto! ¡Sálvame! ¡Sálvame del general! ¡Y sus planes! ¡Oh! ¡Puedo oírte! ¡Es la puta Bonnie! ¡Oh! ¡Es un conejo atacante! ¡Mi lata! ¡Oh! ¡Como que! ¡O sea! ¡Ves un montón de robots con... ¡Dive! ¡Bam! ¡Un montón de robots con bombas! ¡Y dices! ¡Oh! ¡Mi lata! ¡Oh! ¡Quiero esa lata! ¡Esa lata es mía! ¡Te explotó! ¡Oh! ¡Mi machine gun! ¡Oh! 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 ¡Están vivos! ¡Pero! ¡Tengo la lata! ¡Yay! ¡Nice! ¡Tengo una lata! ¡Y tú no! ¡Oh! ¡Acabo de comer! ¡Oh! ¡Va a comer! ¡Mejor dicho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Son cerezas! ¡Bueno! ¡En la portada eran cerezas! ¡Son deliciosas! ¡Oh! ¡Esto es! ¡Oh! ¡Estos! ¡Siento que realmente soy un humano! ¡Oh! ¡Estamos jodidamente jodidos! ¡Pero! ¡Vamos a la misión secreta! ¡Bueno! ¡Según secreta! ¡Entre comillas! ¡Wow! ¡No se abre el fuego! ¡Veá! ¡Estática! ¡Bueno no! ¡Estática! 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 Pero eso siempre pasa en el menú! Vamos a ver esta pequeñisima escena que de hecho no tiene nada de pequeño Pero la vamos a ver Porque la vamos a ver Y la vamos a ver Esta Black Rock Shooter Oye Realmente necesita otro nombre ¿Por qué le pusieron Black Rock Shooter? O sea Sé que el juego se llama Black Rock Shooter Y el anime también se llama Black Rock Shooter Pero ¿Por qué al personaje le tuvieron que poner Black Rock Shooter? Es lo que no entiendo O sea Le podrían poner no sé A Maggi O algo así Bueno BRS Gamed ¿Dónde estoy? Una pregunta BRS Misión punto 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 Hay que Hay que seguir adelante Debo Seguir adelante Ningún botón me sirve Solo el mapa Debo Debo Seguir adelante Debo llegar a casa Debo vivir Debo ver esos mares Esos cielos que le prometí al comandante A Rockhole Y a todos Por ellos debo vivir Debo vivir Comandante ¿Puede oírme? ¿Puede oírme? Debo seguir No debe espabilar Rockhole Debo Battlemon Alexander Bob Heisan ¿Alguien puede oírme? Chris Theo Albert Dios Nadie puede escucharme Por favor Escuchenme Debo Seguir puta madre Antivirus A ver, a ver Esperenme Pinchantivirus Ya está Ok Pinchantivirus como chingas Seguir adelante Quiero otra lata Me encantan las latas Debo seguir adelante Debo ver esa lata nueva Dicen que tiendra Cerezas más ricas No sé qué limones estoy diciendo Vamos Sigue adelante No Ya me caí Ay Dios Esto es ser un humano Esto no eres una cosa X Tú eres un humano Blackrock shooter BRS BRS Hemos conseguido Final De un humano Hemos conseguido Lost All No sé cómo conseguir Ese custom La verdad No sé cómo equiparme Ven Ven Por eso Mismo No Pongo las escenas De este juego Porque el emulador Me los traba Vamos a dejarlo un poquito más Epilepsia Everywhere Tu fuerza Bueno Vamos a copiar esto Porque la verdad Siento que No va a servir De nada De que De que lo ponga Porque se está Jodiendo Creo que este es el Customize Que tengo Pero Oh Estamos en la casa Este customize Me lo voy a volver a equipar Pero no sé cómo chingados X Cosa No sé Oh Es el osito Teddy Que vimos hace rato Y no me había dado cuenta Oh ¿Quién es ella? Nana Nana Gray Cierto ¿Y quién eres tú? Te encontré Allá afuera Pidiendo Ayuda ¿Eres amiga O enemiga? Lo siento Yo soy un Humano Y necesito Amigos Todos mis amigos Oh Dios Si mis amigos Se han muerto Nana ¿Dónde estoy? Where did it go? Se sienta De nuevo No sé por qué Estás Tan alterada Pero God Si Bueno Si vemos la Las escenas Vamos a dar cuenta Que ese profesor Fue el que creó A BlackRock Shooter Y a Nana Si Nana es Un clon Igual que BlackRock Shooter Y es su hermana No entiendo Por qué Pero Es así Vamos Ven aquí Yo pensé que se iba a dar la vuelta Pero Pensé que se iba a dar la vuelta Pero dije No Es mejor que Atraviese eso Hay que irnos Sus ojos Son iguales Pero Unos son Cafecitas Amigos Hablo de Mamá The Woman The Racial Artificial Worms Debemos ir a Donde nos Creamos Donde nuestra Mamá Nos creó Mamá Bueno Mamá La canción Del amor Si I don't know Y podré ver Oírla No lo sé Pero el amor Es algo que no se consigue solo Y viviendo Ok Son dos mujeres en busca del amor Todos desaparecieron Todas mis memorias Todo Es trágico Por eso decidí No Por eso usé la radio Para comunicarme con el mundo Espera Ok X cosa ¿Se acuerdan? X cosa ¿Qué sucede? Mi nombre es Stella Que hermoso El doctor Gaviston Se perdió Y me Y me dejó aquí Ok Fowler No sé cómo traducir eso Nana Es el número Que tengo El número 7 Que suena Que suena en forma fonética Ese es mi nombre Es que es 7 en japonés Escribe Nana Bueno Se dice Nana Pero fonéticamente Es este Nana Obviamente Se dice Nana Pero como los japoneses Tienen dos tipos de lenguaje Fonético Y normal No es tu culpa Tonta Ok No hay necesidad De que te Necesitenga Que perdonar De algo Ahora Ven conmigo No No Come on Ok Ah Bonita moto Se parece mucho A la de nosotros Tu traje Eres un desastre Bueno Sé que Sí Bueno Yo Vamos a cambiarte Quítate todo eso Vamos a ponerte No Te daré mis viejas ropas Ok Solo espero un segundo Que de viejas No parece nada Mira Que le ves de viejo A eso Hasta le dio otro Tanque No sé qué sé Como se llama Booster Le diré booster Aunque Boosters son de Mega Man X cosa X cosa Se te Te pinta bien Bueno Es que Españoles dicen Te pinta bien No sé cómo decir Te ves bien Eso Gracias No Ah bueno Debe decir Otra cena No Y no puedo abrir el menú Gracias Por nada Ok Vámonos de una vez Dice ¿Estás lista para irte? Claro No sé si la verdad Podemos hacer otra cosa ahí Pero yo lo dudo Dice Perdón por el La tardanza Todas las memorias del doctor Eben Tu nombre ¿Estás bien? Ok Hay que descubrir Que está pasando ¿No crees? No es nada malo Informarnos un poco Ok Rom Forma completa No entiendo Yo tampoco Digo ¿Por qué no? ¿Cómo puedo seguir vivo Si soy un clon Incompleto? Eh Ese es un buen punto ¿Cómo puedo seguir vivo? Pero bueno chicos Eh Sé que fue mucha escena Algo de peleas También Pero bueno chicos En el próximo episodio De vamos a jugar Black Rock Shooter Voy a investigar Cómo se ponen estos atuendos Que la verdad Me gustaría poniéndolos Oh ¿Con círculo? Ah ¿Cómo? A ver Ah Chinga Con L Ah Por aquí debería estar Aquí está No No me lo puso Pero ¿Por qué no me lo puso? Se supone que perdí Obtenido El Customized Lost the Humans Pero ¿Cómo me equipo Esa madre? Pero bueno chicos En el próximo episodio Lo vamos a ver Porque la verdad No sé cómo equiparme esto Así que ya saben Soy Johnny De XXD Comenten Califiquen el video Y se inscribanse a mi canal Si quieren ver Más de Black Rock Shooters Se me cuidan Bye